En esta tarde Señor, pasamos a adorarte, exaltar tu nombre Jesús, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Así yo estaré contigo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo Jehová tu Dios estaré contigo, a donde quieras que tú vayas. Señor, como Padre te adoramos, recibe nuestra adoración Señor, recibe nuestra alabanza. La Biblia hoy nos habla, la Biblia hoy nos dice, de tu palabra. La Biblia hoy nos habla, la Biblia hoy nos dice, de tu palabra.